Quiero a toda mi gente hermosa con su sombrero arriba. Esta foto la subimos siempre en las redes sociales. En orgullo a que soy ranchera, a que somos gente humilde. Y si un día nos ha ido bien en la vida, es para agradecerle a Dios y no me llamamos a nadie. Se llama Guarache de Tres Piquetes. Y esa foto por acá va a ver toda la gente. ¡Hazte su sombrero! ¡Tanto lloraba en esta sombrero! Guarache de Tres Piquetes. Y un sombrero panameño, enero con culo y de agua. Machete punta de cuero. De eso, de eso trabajaba, cuando viviste en el cielo. ¡Tanto tiene, tanto vale! Mi padre un día me lo dijo. Al comer nadie las velas. Y al rico le sobra conmigo. Amigo, yo tengo dos. Y esta siempre van conmigo. Se forma un gran remolido, y de eso me ha llenado. Se mira un parqueo acero, que me esparce la guardia. Y de ahí para adelante, de tu abrazo se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!